Caballo Prieto Azabache Las fuerzas leales de Pancho Villa Aquella noche nublada Una avanzada me sorprendió Y tras de ser desarmado Fui sentenciado al paredor Ya cuando estaba en capilla Le dijo Villa a su asistente Me apartas ese caballo Por educado y obediente Sabía que no me escapaba Y solo pensaba en la salvación Y tú mi Prieto Azabache También pensabas igual que yo Recuerdo que me dijeron Pide un deseo Pa' justiciarte Yo quiero ser fusilado En mi caballo Prieto Azabache Y cuando en ti me montaron Y prepararon la ejecución Ni voz de mando esperaste Te abalanzaste contra el pelotón Con tres balazos de Mauser Corriste a Azabache Salvando mi vida Lo que tú hiciste conmigo Lo que tú hiciste conmigo Caballo amigo No se me olvida No pude salvar la tuya Y la amargura me hace llorar Por eso Prieto Azabache Por eso Prieto Azabache No he de olvidarte Nunca jamás Un domingo estando errando Se encontraron dos mancebos Metiendo mano a sus fierros Como queriendo pelear Cuando se estaban peleando Pues llegó su padre de uno Hijo de mi corazón Ya no pelees con ninguno Quítese de aquí mi padre Que estoy más bravo que un león No vaya a sacar mi espada Detrás pase el corazón Hijo de mi corazón Por lo que acabas de hablar Antes de que raye el sol La vida te ha de quitar Lo que le encargo a mi padre Que no me tierra en sagrado Que me entierre en tierra bruta Donde me trille el ganado Con una mano de fuera Y un papel sobre dorado Con un letrero que diga Felipe fue desgraciado El caballo colorado Hace un año que nació Ay, se lo dejo a mi padre Por la crianza que me dio De tres caballos que tengo Ay, se lo dejo a los pobres Para que siquiera digan Felipe, Dios te perdone Ay, 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 mamá Adiós, adiós, adiós Bajaron al toro prieto Que nunca lo habían bajado Pero ahora sí abajo Revuelto con el ganado Ya con esta me despido Con la estrella del oriente Esto le puede pasar Al hijo desobediente